Buenos días, mi nombre es Rodolfo. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, psicólogo, sexólogo. Bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la violencia infantil. Y para ello les tenemos preparado una invitada de lujo que es especialista en el tema. Pero antes vamos a pasar con producción que nos tiene un material preparado sobre este interesante tema. Adelante. Violencia infantil. La niñez sin duda alguna es la fase inicial del ser humano, la cual es considerada una de las etapas más importantes de la vida, debido a que este proceso muchas veces define nuestra personalidad adulta de manera positiva o negativa. El acoso escolar, conocido como el famoso bullying, la violencia de padres hacia sus hijos y el abuso sexual, puede ser perjudicial en el entorno infantil. Esto si no se toman medidas a tiempo preventivas. Una de las causas más comunes por las que se da el acorralamiento infantil en los planteles es porque siempre hay un grupo que está liderado por alguien. Este se siente respaldado por los otros para así poder atacar a los demás. En el hogar se suele dar porque en ocasiones los padres se sienten con muchos problemas encima y buscan descargar su ira con la persona menos indicada, al igual que suele pasar con los hermanos mayores. Asimismo, el abuso sexual se da a causa de algunos adultos que sufren de pedofilia o simplemente ven a los pequeños como presa fácil, pudiéndolos manipular bajo amenazas. La mejor manera de evitar este tipo de violencias infantiles es hablando con sus hijos, sin necesidad de desatar una furia contra ellos, más bien escuchándolos, saber cómo se sienten para dialogar con respecto al bullying y no tener ningún tipo de tabú. Al momento de conversar abiertamente sobre la sexualidad. Estamos de vuelta con el tema de hoy, violencia infantil. Y con nosotros nos acompaña ahora una excelente invitada, a quien voy a presentar a usted. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Tiana Vitores. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y entonces vamos a hablar un poquito de su currículum para que nos conozcan un poco mejor nuestros televidentes. Ella es psicóloga educativa y orientadora, magíster en psicología, desarrollo humano y de la organización, certificada en disciplina positiva, capacitada en terapia a la reducción del trauma, ambos internacionales, 25 años de experiencia trabajando con niños y activista por los derechos de ellos, de la crianza con apego y la calidad de la educación, voluntaria del movimiento Scout y actualmente coordinadora del DC de la Unidad Educativa de la Moderna. Bienvenida nuevamente a nuestro programa, psicóloga. Muchas gracias. Para comenzar con el tema, quisiéramos saber, ¿qué es la violencia infantil? Bueno, nosotros en Ecuador tenemos una ley que nos ayuda a tener muy claro estos conceptos. O sea, no hay que buscarlos en diccionarios o en textos. Tenemos un código de la niñez y la adolescencia, como una ley que está protegiendo a los niños, donde justamente están los conceptos. Entonces, dentro de la ley nosotros tenemos conceptos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos conceptos de maltrato, tenemos conceptos de abuso sexual también. Entonces, por ejemplo, el tema del maltrato, según el código de la niñez y la adolescencia, que debe ser nuestra base para comprender lo que está pasando con los niños y la violencia, es toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica, sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona incluido, sus familiares, cuidadores, educadores, etc. Ajá, como puedes ver en ese concepto, está solamente la tentativa de daño. Así es. O sea, el potencial daño que pueda tener el niño también es violencia. Inclusive menciona usted omisión, y eso es algo muy interesante, que creo yo a todos nuestros televidentes nos va a interesar saber. Es decir, no solamente quien hace daño, se puede determinar que es un tipo de violencia, sino también permitirlo. Permitir el daño también es un acto de omisión. Si sabemos que el niño está potencialmente en riesgo, la persona que sabe eso y no actúa, también está provocando violencia contra los niños. Y con respecto a este tema, ¿cuántos tipos de violencia infantil tenemos actualmente en nuestro código que nos determina exactamente los grados que se pueden afectar? Bueno, tenemos violencia física, por ejemplo. La violencia física tiene que ver el daño al cuerpo físico, que obviamente se van a ver repercusiones o consecuencias en la salud física de los niños. Entonces están los golpes, los empujones, etc. Todo lo que tenga que ver con la parte física o el cuerpo físico de los niños. También tenemos violencia verbal, que tiene que ver con los insultos, con las burlas. ¿Es cierto? Y esto también, por ejemplo, puede haber de niño a niño también, ¿no? El tema de las burlas entre compañeros. Pero también a la violencia psicológica. Entonces, en el tema psicológico hay personas que no comprenden bien el tema psicológico. La parte psicológica es muy importante. Es tan importante como la salud física y es tan importante como la salud sexual, por ejemplo, también. Entonces, la parte psicológica tiene que ver con el concepto del niño sobre sí mismo. Entonces, toda frase que pudiera dañar justamente el concepto del niño sobre sí mismo, su autoconcepto, su autoestima, eso también es violencia. Por ejemplo, una persona que le diga a un niño que anda en las nubes todo el tiempo. Entonces, puede parecer algo muy sencillo, pero el niño comienza a tener una creencia. Y dice, yo ando en las nubes, yo soy raro, yo soy extraño. Entonces, ahí empieza un conflicto interno. Interesante. Lo comienza a interiorizar, como usualmente se dice. Como algo, sí, como algo que él es. Entonces, el niño empieza a tener un conflicto interno y decir, tengo algo, soy algo raro, tengo algo dañado en mí mismo. Claro, y es un tipo de violencia. Es interesante. Y para poder encuadrar un poco el tema de violencia infantil, ¿de qué edad, a qué edad estamos hablando que se presenta la violencia infantil? Para poder encuadrar las edades de los niños y niñas que están en este grupo poblacional. Muy bien. Eso también es muy interesante. Y el código también nos lo dice. Perfecto. Los niños y adolescentes son un grupo vulnerable y están protegidos y amparados en el código de las niñas. Entonces, niñez en el código nuestro está entre los niños hasta los 11 años. Y a partir de ahí, hasta los 17 son adolescentes. Pero ambos grupos, niños y adolescentes, entran y están protegidos en el código. Para la Convención de los Derechos del Niño, un niño es hasta los 17 años de edad. Entonces, cuando hablamos de violencia infantil, bueno, debemos decir... ¿Se puede extender? Sí, la violencia infantil está hasta los 17 años. Entonces, por ejemplo, a veces se habla mucho del tema de estudiantes, por ejemplo, que cometen ciertas faltas. Y dicen, bueno, estos estudiantes ya son de segundo, de bachillerato, pero son menores de 18 años. Deben ser tratados, el proceso de ellos, como que fueran unos niños. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué hablamos así? Es por el desarrollo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va creciendo y va aprendiendo nuevas cosas. Y va cambiando y va cada vez haciéndose más perfecto en la comprensión del mundo y todo. Pero antes de los 18 años, al menos así está establecido en la ley, tenemos que proteger ese desarrollo. Y eso es interesante, porque entenderíamos que ya un adolescente, por decirlo así, en su etapa de desarrollo, en tercer bachillerato, ya no es un niño. Pero bajo estas normas, deberíamos considerarlo bajo esos derechos. Así es. No obstante, para poder tener un poco más claro en el código, entonces dice que niños hasta los 11 años acá. Ajá, y adolescente. Y adolescente hasta los 17. Sí. Pero en las comisiones internacionales se los considera hasta los 17. Sí. Ah, perfecto. Ajá. Pero en nuestro código igual. Se protege al niño y al adolescente bajo estos mismos derechos. Bajo los mismos derechos. Ajá. Hasta que él cumple 18 años. Entonces, es muy interesante para nuestros televidentes que tengamos claros hasta el momento qué es la violencia infantil y en qué rango de edades comprende justamente el aspecto para que se puedan estar protegidos ellos y nosotros tengamos en cuenta nuestras acciones y también lo que podamos dejar de hacer con respecto a este importante tema entonces, doctora. Así es. Muy interesante. Entonces, vamos ahora a saber un poquito más de estos tipos de violencia. Hicimos énfasis en violencia psicológica y su impacto que tiene. En este tema en particular, ¿cuáles son los aspectos que usted considera en grados de afectación que se pueden presentar en la violencia infantil? Bueno, decíamos que había violencia física, que había violencia verbal, violencia psicológica. ¿Viva psicológica de pronto? Ok. La violencia psicológica. En este sentido, estamos hablando del desarrollo, la autoestima del niño, ¿no? Del sujeto. Recordemos que si queremos niños autónomos, si queremos niños que en el futuro sean adultos productivos, que sean adultos creativos, que sean adultos que propongan mejoras a la comunidad, etc. Lo que espera todo padre. Lo que espera todo padre y lo que espera la sociedad. Nosotros necesitamos proteger la mente de estos niños. ¿Qué piensan ellos sobre sí mismos? Si los niños crecen en ambientes donde se les está sembrando ideas sobre ellos que son muy negativas, por ejemplo, no sirves para nada, eres un vago, andas en las nubes, no te comportas, eres un malcriado, etc. ¿Es cierto? Eso en la mente de un niño va creando una idea, una creencia, un concepto de sí mismo. Va creando una idea sobre sí mismo negativa. ¿Existen grados de violencia psicológica? Yo no lo podría decir como grados, ¿no? Pero definitivamente, pues, mientras más humillación pueda dárselo a un niño, mientras más afectación se le pueda llegar con las palabras, va a crear un impacto. Lo que pasa es que en el término psicológico no podemos decir la misma palabra no le causa el mismo efecto a un niño que a otro. Qué interesante. Hay que saber diferenciar, entonces, ahí podemos hacer un énfasis, doctora, de que el impacto que tiene en un ser humano no va a ser igual en el otro, pero las palabras tienen un componente muy fuerte. Creo que tenemos en este momento una llamada al aire. Me informan, entonces, para estar al tanto. Perfecto. Buenos días, entonces, vamos a pasar. Tenemos una llamada al aire. ¿Cómo está? Gracias por llamar a Viva Mejor. Hola, muy buenos días. Habla Eduardo de la península de Santa Elena. Hola, Eduardo. Gracias por llamarnos. ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Eduardo, ¿me puedes escuchar? Sí. En primer lugar, felicitándole al canal, al programa y a la invitada, ¿no? No atinente al tema de la violencia infantil, yo quería hacerle una pregunta respecto a la psiqui del niño. Eduardo, ¿te escuchamos? ¿Por qué cuando una persona va creciendo y va adquiriendo madurez, llega a la adultez y muchas de las veces conserva ese espíritu infantil, esa inocencia de niño? ¿A qué se debe, le pregunto a la psicóloga, a qué se debe que psicológicamente a lo mejor quedan todavía referencias de esa niñez? O es decir, es un ser adulto, puede ser de 40, de 50 años, pero la persona no conserva su espíritu de niño. ¿A qué se debe que esa persona, en un momento determinado, puede pasar los 50 años, pero no deja de ser un niño? Interesante, Eduardo. Bueno, psicóloga, muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a escuchar entonces a nuestra especialista en el tema y, bueno, pues, tendrás tu respuesta, Eduardo. Es muy interesante la pregunta y lo felicito por hacerla, porque ahí se puede ver cómo no es lo mismo el crecimiento físico al crecimiento psicológico. Se pone en evidencia. Se pone en evidencia, claramente, de que el crecimiento físico, nosotros podemos crecer en altura, vemos niños, adolescentes que son muy altos, mucho más altos que nosotros, pero el cerebro de ellos todavía es de un niño, entonces hay que proteger. Ahora, ¿por qué un adulto puede conservar el espíritu del niño? Bueno, la pregunta en ese sentido no fue muy clara. ¿Por qué? Porque el espíritu del niño habría que ver si es positivo o negativo. Porque qué importante es que, a pesar de que tengamos cierta edad, nosotros conservemos un poco de inocencia, nosotros conservemos un poco de curiosidad por la vida, queremos aprender más cosas, eso es algo muy positivo. Lo negativo sería que nosotros, teniendo cierta edad, no asumamos las responsabilidades que nos competen. Ya es la otra parte. Por ejemplo, somos padres, pero pasamos jugando videojuegos, pasamos haciendo cosas que no nos permiten llevar el sustento a nuestras familias, por ejemplo, o dedicándonos simplemente a hacer nuestras aficiones, que está bien hacerlas, pero, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad que tenemos? Tenemos hijos, hay que mantener a los hijos, mantener un hogar. Responsabilidad. Las responsabilidades. Entonces, es bueno mantener el espíritu del niño. ¿Siempre y cuando? Siempre y cuando eso nos genere consecuencias o afectaciones a terceros. En este caso, nuestros propios hijos, por ejemplo. Por ejemplo, negativas. Negativas. Afectaciones negativas. Entonces, Eduardo, esperemos que te haya quedado muy clara esta respuesta. Y en este momento vamos a pasar a una pausa y volvemos enseguida con el tema de violencia infantil. Sigan con nosotros. ¡Gracias! Seguimos con el tema de violencia infantil. Y ahora vamos a comenzar en este bloque con los mitos que circundan a este tema y también las verdades. Entonces, doctora, vamos a comenzar con algunos de ellos para que nuestros televidentes conozcan un poquito más de este tema. No solo de lo que es la parte científica, que es importante como base, sino también de lo que está en el medio. De la información y desinformación que gira en torno a este tema y que puede causar tanto mucho daño como también alerta en la población. Entonces, comencemos con el primero. ¿La violencia infantil solo ocurre en familias de escasos recursos e insuficiencia de educación? No. La violencia infantil ocurre en cualquier tipo de estrazo social, nivel cultural, etc. Depende de algunos factores. Depende del tipo de crianza que recibió el padre de familia para criar a su hijo. Depende del nivel de estrés. Hay mucho estrés y el estrés no es solamente de familias de escasos recursos. El estrés está en todos, digamos, los que trabajamos, necesitamos llevar el pan para nuestras familias. Entonces, eso también puede dar origen o es un factor de riesgo para que se dé la violencia infantil. Este es un mito, entonces. Sí, es un mito. Así que nos queda muy claro que la violencia infantil se puede presentar en absolutamente todos los estratos sociales, independientemente del nivel de educación o factor económico. El siguiente mito tenemos. Los padres tienen el derecho de castigar como crean conveniente a sus hijos. Lo que usualmente recordamos algunos hace décadas atrás, la letra con sangre entra. Se decía muchísimo esto. Entonces, ¿cómo usted percibe este mito, doctora? Bueno, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, pero también tienen derecho y obligación a protegerlos. Entonces, muchas veces algunos castigos no protegen y no promueven desarrollo. Más bien promueven desánimo a los niños, promueven que los niños se sientan mal consigo mismos. Entonces, hay que cuidar eso. Los padres de familia tienen que ir aprendiendo a conocer a sus hijos y saber cómo corregir sin ser violentos con ellos. Se puede corregir sin violencia. Esto es interesante porque creo que cruza sobre una palabra muy común actualmente que estamos en la costa, ya en periodo lectivo, de la disciplina, ¿verdad? La disciplina en los hijos, cómo poderlos disciplinar, cómo poderlos educar y corregir de manera que evitemos la violencia infantil. Entonces, en este caso, doctora, cuando hablamos de poderlos castigar o sancionar, tenemos que tener en consideración lo que usted mencionó en el primer bloque, que es la parte física, psicológica y verbal, si no me equivoco. Así es, hay que tratar de... lo que estamos viendo es que hay que corregir a los niños, sí, porque hay que estar pendientes de su disciplina, de que ellos tomen las decisiones correctas y que no afecten a otros. Pero esta corrección y esta disciplina no tiene por qué ser violenta contra ellos. Estamos viendo que la violencia va a crear un daño. Entonces, si vamos a generar un daño, entonces ese tipo de disciplina o de correctivo no debemos hacerlo. Hay que buscar que sea la corrección, que sea algo educativo, que los niños sepan por qué se las está corrigiendo, que los niños sepan las consecuencias de sus acciones y por eso frenar las acciones. Qué interesante saber el por qué las consecuencias. Y yo voy a agregar algo adicional ahí, hacerlo con amor. Es decir, que los niños entiendan qué es lo que está sucediendo y preguntas que suceden mucho en los niños son el por qué, por qué esto, por qué me castigas, por qué me pides esto, por qué, por qué, por qué. Y muchos adultos también nos preguntamos. Así que recuerden, en este mito es importante que sus hijos conozcan el por qué de las cosas, las consecuencias de sus actos, como nos menciona muy bien la psicóloga, y también agregarle un toque de amor y ternura para que esto pueda ser asimilado de manera correcta y así evitar la violencia infantil. Y vamos a pasar a nuestro tercer mito, tenemos una llamada al aire. Adelante, buenos días. Aló, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamándole por segunda vez desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una breve pregunta. Excelente Eduardo, lo escuchamos, gracias. El asunto de la violencia infantil es un modus vivendi, como se podría decir, ya durante mucho tiempo y pienso que se ha venido heredando de generación en generación. No, para tan solo ponerles una anécdota que me ocurrió a mí cuando observé un hecho que me impresionó. Estaba yo en una iglesia, observé a una niña, y esta niña tenía una voz que prácticamente se distinguía entre todas las personas al contestar lo que el sacerdote, pues obviamente, pues pide que tengan que contestar en la iglesia. Pero la madre que estaba al lado de la niña prácticamente trataba de acallarla, trataba de, digamos, de, como de sancionarla porque estaba para, a lo mejor para ella, elevando la voz, no sé. Pero en todo caso era de observar que llegó un momento en que la madre le cogió desempeñones a la niña y la sacó de la iglesia. Entonces, yo pienso que el asunto de la violencia infantil ha sido prácticamente una actitud de muchos padres o de algunos padres que a lo mejor no interpretan bien lo que el niño, los dones que puede tener el niño, las virtudes que puede tener un niño o una niña, las cualidades que pueden tener los niños. Entonces, yo pienso que se debería orientar para que los padres, padre y madre, puedan darse cuenta que a lo mejor no tienen una niña o un niño con problemas, sino puede ser un superdotado, puede ser un genio, puede ser una persona con muchos dotes y que hay que explorarlos y analizarlos para poder, obviamente, sacarle provecho a esa coyuntura que sería a favor del niño y de la familia. Así que, en esencia, lo que yo trato es de expresar que la violencia infantil debe terminarse, no solamente fuera de los hogares, sino también dentro de los hogares. Gracias, buenos días. Gracias, Eduardo. Gracias a tu acotación. Doctora, creo que esto es algo muy importante que nos está haciendo énfasis nuestro televidente. Eduardo, muchísimas gracias a la península de Santa Elena por escucharnos. Es justamente el tema de que esto está generalizado, que esto existe en todo nuestro entorno y que es importante crear conciencia porque, inclusive, en espacios como el que él menciona, que puede ser una iglesia, no se libra de poder encontrar este tipo de situaciones. Así que, por ello, pues, tenemos que crear mucho más conciencia. Muchísimas gracias por tu valiosa aportación. Vamos a pasar al tercer mito. Un abusador de niños, por lo general, es externo a la familia. El peligro siempre está afuera. Pues no. Lo que las estadísticas, inclusive, nos hablan es que, por lo general, el tema del abuso sexual se da dentro de la familia. ¿En qué sentido? En que es alguien conocido para el niño. ¿El porcentaje cuánto es? Bueno, es más alto. En este momento tendría que referirme a de dónde son las fuentes. No tengo esa información en este momento. Pero, de manera general, puedo decir que los estudios hablan de que, generalmente, el abusador está dentro de la familia. ¿Y por qué? ¿Por qué se da en estos casos? Porque si no, tendría que recurrir a más violencia. El abuso sexual, por lo general, pasa desapercibido y pasa mucho tiempo hasta que se llega a conocer. Porque es alguien familiar para el niño. El niño no dice nada hasta que se ven algunas consecuencias más serias. Así es. ¿Por qué? Porque es alguien familiar, pasa desapercibido y entonces... Y alguien conocido del medio. Alguien conocido del medio. Muchas veces es eso. Entiendo que las estadísticas apuntan a ser valores incluso superiores al 80% de los casos. Sí, habría que tener... Por lo general, ¿verdad? Así que, bueno, es importante conocer que este es un mito, es un tema que para nosotros, los ecuatorianos, no está ajeno a una realidad. Es decir, tenemos claro que ahora el peligro y las precauciones que tenemos que tener están dentro del hogar. Tenemos una llamada al aire. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por llamar a Vida Mejor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Silvia. Estoy llamando de la provincia de Patata. Muchas gracias y felicidades por su programa. Gracias, Silvia. ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada al día de hoy? Sí, claro que sí. Es un tema muy triste y desgraciadamente se está llevando esto día con día. Yo creo que desde aquí el mundo del mundo hay la violencia. Nosotros los adultos somos los responsables de educar y dar valores y virtudes a los niños. Porque los niños son violentos porque ven el proceder de los adultos. Están autoridades, sean maestros, sean padres. Cualquier adulto que proceda más, los niños pequeños absorben como una esponja y es el proceder para el futuro. Este comentario es mío personal, pero yo quiero preguntarle a ustedes como doctores. ¿Cómo curar lo que uno se arrastra cuando sigo violentado en la niñez? ¿Cómo curar eso? Gracias. Y aportación previa. Doctora, este es un tema sumamente delicado que evidentemente ha tocado a algunos de nuestros televidentes y esto nos va a ayudar a crear conciencia. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a Cecilia en este caso? Bueno, primero decirle a Cecilia que gracias por compartir una parte de su vida a través de esta pantalla. Bueno, la forma de curar eso es a través de terapia. Nosotros, yo estoy capacitada para dar terapia de reducción del trauma justamente. Es una terapia que es breve. Hay algunos tipos de terapia para reducir el trauma. ¿Por qué hablo de trauma? Porque la violencia genera en nuestro cerebro una reacción. Y la reacción es una reacción que se conoce como traumática. El cerebro queda bloqueado y quedan muchas emociones dispersas, sueltas y confusas. La forma en que nuestro cerebro puede procesarlas es a través de entrar a razonar lo que pasó, a comprender lo que pasó. En la medida que suceda eso y nosotros podemos darle una explicación y podemos ir sacando esas emociones negativas que están y que nos perturban, ¿no? Y esa perturbación puede durar muchos años. Hasta que no logremos procesar estas emociones, esto nos va a causar daño. Entonces, yo le recomiendo a Cecilia y a otras personas que lamentablemente han vivenciado muchos altos niveles de violencia cuando eran niños que busquen ayuda psicológica para procesar estos traumas de infancia. Justamente, este podría, o sea, el trauma de estos niños cuando son adultos podría generar más violencia. No digo el caso de Cecilia, porque es una persona que está muy susceptible, muy emocional frente al tema, pero otras personas bloquean el dolor. Y al bloquear el dolor lo que sale es agresividad. Entonces, muchos padres, por el trabajo que yo he tenido y tantos años de experiencia, puedo decir que hay muchos padres que son muy violentos con los niños porque ellos fueron violentados de niños. Se vuelve una cadena. Es una cadena, sí. Es una cadena que no va a parar hasta que alguien diga, voy a buscar ayuda, voy a trabajar esto que me pasó a mí, que fue muy injusto como niño, fue muy injusto recibir violencia. Así sea de nuestros padres, entonces voy a trabajar esto, voy a liberarme de estas emociones negativas. ¿Hay un tema transgeneracional, si no me equivoco en este aspecto? Sí, la violencia se transmite muchas veces de generación en generación. Entonces, en el caso de Cecilia y otras personas más, lo que pueden hacer es buscar ayuda. A veces está a flor de piel la emoción, pero a veces no, a veces está bloqueado. Entonces, ahí es muy importante identificar esto también, ¿no? Cuando a veces el dolor que hemos vivido en la infancia está bloqueado, no sale a la luz, sale a través de violencia. Porque yo siempre le inculgo a mis estudiantes, nuestro cerebro frente al peligro, frente a la violencia, actúa de tres maneras. Una manera es el bloquearse, no saber qué hacer. La otra manera, cuando ya tenemos algo más de agilidad, huimos. Y la otra manera de reaccionar frente al peligro o al estrés es peleando. Entonces, va a depender de la edad de la persona. Un niño pequeño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquearse. Así es, es más probable. Es lo más probable. Inocente. Es inocente, no sabe qué hacer. Y vulnerable. Muy, exactamente, vulnerable. Entonces, va a bloquearse, pero las emociones van a quedarse guardadas. Y esas, en algún momento, van a salir. Porque las emociones siempre, en algún momento de la vida de la persona, van a salir. Muchas gracias, doctora, por su excelente aportación. Esperamos que Cecilia, pues, haya quedado justamente con esta observación. Y pueda adelante, pues, obviamente, buscar ayuda profesional. Que eso es muy, muy importante para todos nuestros televidentes. Es que en este tema del día de hoy y la violencia infantil, el especialista a quien ustedes deben acudir es, de preferencia, un psicólogo capacitado, acreditado, con respecto a estos temas para que puedan llegar a tener soluciones. Y rescatando un poco, también, dentro de este tema de nuestra valiosa llamada al aire, es el tema del ejemplo. Conocer que, muchas veces, esto puede venir en la familia o en el entorno donde se desenvuelve, donde se desempeña el niño. Y el ejemplo es clave. Porque no siempre se está enseñando y ningún padre, bueno, va a querer enseñar a sus hijos o violencia. Pero sí, el ejemplo, el ver cómo se comunica con la pareja, cómo gesticula, qué términos utiliza, su conducta, sus patrones, el manejo que hablábamos hace un momento del estrés. Son factores coadyuvantes que, en el día a día, pueden llevar a una persona a enseñarle, involuntariamente a su hijo o a su hija, ciertas cuestiones que estén ligadas a la violencia. Así que, con esto, vamos a pasar a nuestro siguiente mito antes del corte. ¿Un niño o niña que sufre violencia lo supera fácil porque olvida rápido mientras crece? No. Es un mito. Sí, es un gran mito y es muy triste este mito a veces porque hay personas que viven violencia de niños o abuso sexual o juegos sexuales, alguna afectación que es traumática. Así es. Y los adultos alrededor dicen, con el tiempo lo va a olvidar. No, y esto es un grave error. La parte, como decía hace un rato, el cerebro va a bloquear el dolor porque al cerebro no le gusta sentir dolor. Entonces, lo va a bloquear en ese momento, pero esas emociones van a quedar registradas. En su memoria. En su memoria, sí. Y en algún momento van a salir. Entonces, ahí vemos niños con comportamientos muy disruptivos en el aula de clase, por ejemplo, ¿no? Están muy activados. No sabemos el origen, pero a lo mejor es un trauma que puede ser violencia, ¿no? Y entonces, esto no se cura con el tiempo. El tiempo no cura, lo que cura es hacer alguna terapia, alguna técnica que ayude a procesar esas emociones. Para que puedan salir a flote. Para que puedan salir a flote y curarse. Y puedan curarse. Perfecto. El tema está muy interesante y con este mito vamos a pasar a un corte y volvemos enseguida con violencia infantil. Sigan con nosotros en Sintonía del Canal. Sigan con nosotros en Sintonía del Canal. Sintonía del Canal. Sintonía del Canal. Una respuesta en Viva Mejor con el tema Violencia Infantil. Un tema altamente sensible y que en este momento con la extremidad especial vamos a continuar con algunos de los mitos ya que hemos encontrado que están muy valiosos para nuestros televidentes. Y queremos que exploremos un poco más lo que acontece en nuestro país. dice. Doctora, vamos a pasar a un mito muy interesante que a criterio personal creo que es clave para todos nosotros conocerlo un poquito más. Y dice lo siguiente. Es difícil creer en los niños y en las niñas porque mienten mucho. ¿Qué opina usted sobre este mito? Bueno, es muy interesante el mito. Bien, bueno, yo en mi experiencia lo que puedo compartir es lo siguiente. Es mejor creer en el niño y descubrir una mentira a decir lo que estás diciendo es mentira y no investigo más, no profundizo más. Uno de mis profesores de la terapia de reducción del trauma, justamente el doctor argentino Casabat, él decía que es mejor creer en los niños. Es mejor creerles y confirmar si eso es mentira o es verdad. A no creerles. Porque hay un potencial muy grande de que lo que nos estén diciendo sea cierto. Ahora, ¿qué pasa? Si el niño miente mucho y mienten cosas muy serias como esta, pues hay algo, hay un problema. De fondo. Claro, hay un problema de fondo que hay que explorar. Entonces, si creemos nosotros como padres o como educadores que nuestros estudiantes o nuestros niños están mintiendo o mienten mucho, entonces ahí hay un problema que hay que explorar y no hay que dejarlo pasar. Porque también las mentiras o ese comportamiento puede ser resultado de o puede ser algo que los niños estén tratando de comunicar. Algo está pasando con ese niño. ¿Por qué tendría que mentir? Por supuesto. Entonces, es importante que nuestros televidentes tengan claro que en primera instancia, como nos dice el especialista, es creer en ellos, generar confianza en todo lo que nos digan. Y a partir de eso, como adultos, obviamente, podemos investigar y conocer si es que de fondo hay una verdad o existen mentiras. E inclusive en el caso, como nos menciona la especialista, de que sean mentiras, tenemos que llegar a fondo para saber el por qué. Ya que los niños no van a mentir, sobre todo en casos muy graves como un abuso, un acoso, entre otras, que puedan vulnerabilizar la situación. Así que es muy importante los televidentes que tengamos claro que, sea verdad o sea mentira, siempre generar confianza en los niños para que nos puedan decir todo lo que les esté pasando. Ahora, antes de seguir con los mitos, tengo entendido que tenemos en redes sociales una consulta que vamos a ver adelante. Muy bien. Dice, ¿de qué manera se rompe esa alianza familiar que protege al agresor sexual que está dentro de la familia? Ya que sin testigos y pruebas ante la ley no hay delito y queda en un gran problema la víctima y la persona que quiere denunciar y evitar este delito. Muchísimas gracias por esa consulta. Vamos a pasar a la respuesta, no sin antes indicarles que pueden seguirnos y pueden darnos cualquiera de sus consultas en Viva Mejor TV y Viva Mejor TV en Instagram y Facebook. Doctora, ¿qué opina usted sobre esta interesante consulta en línea que nos han hecho nuestros televidentes? Sí, es muy interesante y es muy importante también la pregunta. La alianza familiar que mencionan ahí es muy complicado porque hay que entender una cosa, la familia es una estructura, la familia es un sistema, ¿no es cierto? Está formado de ciertos afectos, de ciertas normas que a veces no se dicen pero están, ¿no es cierto? Es casi como tácitas algunas normas de familiares. Entonces cuando hay un agresor dentro de la familia, primero hay que entender que el trauma de conocer que un suceso así ha ocurrido dentro de la familia es algo muy, muy doloroso. Y yo decía hace un rato, el cerebro no quiere sentir dolor. Entonces lo que la primera reacción puede ser bloquear eso y decir no está pasando nada, negar que hay un problema, ¿no es cierto? Eso es la primera reacción. Es una reacción natural y normal de muchas personas, ¿no? Algunas personas estamos procesando, estamos tratando de ir cambiando eso, pero eso existe, así funciona nuestro cerebro. Pero, ¿cómo romper esa alianza? Bueno, yo creo que lo decíamos hace un rato, ¿no? Las personas que pueden denunciar delitos de este tipo también pueden ser testigos, pueden ser personas que estén un poco más afuera de esta alianza familiar. Y entonces ellos deben saber y ir procurando sensibilizar, por ejemplo, a la mamá del niño o de la niña o al papá del niño o de la niña que están negados a ver eso, que están negados a romper esta alianza familiar, de sensibilizarlo y decir, bueno, de la familia los más vulnerables son los niños, ¿no es cierto? Entonces tenemos que protegerlos. ¿Y a quién habría que acudir ahí? Bueno, la familia puede buscar también ayuda, ayuda psicológica podría ser para tratar de hacer una sensibilización, aunque en el tema de la ley, ya hablando en el tema legal, que fue exactamente esto, lo puede, por ejemplo, si, es que hay muchos casos, pero si en una familia una madre se está negando. Vamos a hacer una pausa para pasar a una de nuestras llamadas al aire. Buenos días, gracias por llevar a Viva Mejor. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo y les estoy llamando con mucho aprecio y consideración de la península de Santa Elena. Gracias Eduardo. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle concreta y precisamente a la doctora lo siguiente. ¿Qué grado de importancia, qué influencia puede tener en el niño, en su formación, en su personalidad ya de adulto? El hecho cierto de que durante el transcurso de la niñez haya tenido una especie de relación o vínculo con personas adultas, me refiero, cuando un niño es niño, tiene lógicamente esos amiguitos de la misma edad, pero si, por ejemplo, alrededor del niño, los hermanos son más de mayor edad, usted, le pregunto a la doctora, ¿usted cree que la formación, la formación espiritual, la formación académica, que va dándole forma a la personalidad de ese niño, usted no cree que puede ser a favor que ese niño tenga una especie de aprendizaje durante el transcurso de ese viaje en el tiempo que va creciendo con personas adultas, lógicamente de buena formación, con buenas intenciones para que ese niño, lógicamente, cuando ya sea adulto, tenga una personalidad lo suficientemente férrea, lo suficientemente sólida para que sea un hombre, un ciudadano de provecho. Gracias, buenos días. Gracias, Eduardo, nuevamente por tu pregunta. Excelente, doctora. Bien, respecto a la pregunta de Eduardo, definitivamente, por supuesto, las habilidades sociales también nos ayudan a fomentar nuestro autoconcepto. Entonces, si el niño crece rodeado de un ambiente de personas adultas que le dan consejos, que le dan modelo y ejemplo, como se mencionaba hace un momento, entonces, ese niño va a ir viendo, va a ir imitando estos comportamientos y él se va a desarrollar de una mejor manera. Entonces, sí, evidentemente, pues, a veces hay niños que tienen esa fortuna de tener gente adulta que influye positivamente en su vida, pero hay otros que no la tienen. Entonces, nosotros como padres lo que tenemos que procurar es darles estas vivencias positivas a nuestros hijos, rodearlos de la mejor calidad de personas, no estamos hablando calidad en el tema de cuestión económica, sino de valores. Si nosotros criamos a nuestros hijos en medio de valores y con gente que también los practica, nadie es perfecto, pero tenemos valores que aplicamos en nuestra vida diaria, los niños van a crecer en estos ambientes protegidos. Estupendo. Y vamos a continuar con la consulta que tenemos en línea. Algo importante en donde retomamos ese tema es justamente la parte legal. Así es. Justamente la consulta en línea que nos hacían era, no hay pruebas. Como no existen pruebas, ¿qué podemos hacer para denunciar esto ante las autoridades correspondientes? Bueno, eso es un tema más legal, pero del conocimiento que tengo, que no es mucho, obviamente, los niños son evaluados. La parte psicológica de los niños es evaluada a través de las instancias legales correspondientes. Los juzgados de las niñezas y la adolescencia tienen peritos capacitados justamente para evaluar y detectar estas situaciones. Entonces, no es cualquier psicólogo, es un psicólogo que es un perito y tiene un nombramiento o tiene una consigna del juzgado. O sea, no es cualquier persona. Lo mismo el médico. El médico que evalúa al niño también no es cualquier médico, es un médico que es dado por las autoridades correspondientes. Sí, las autoridades. Entonces, pero ya la parte psicológica familiar sí tiene que ser y eso necesita mucho apoyo. Las personas que descubren el problema, que el niño revela algo, sea la mamá o el papá, necesitan mucho apoyo emocional también. Excelente. Muy bien, vamos a pasar una llamada al aire entonces. Buenos días, gracias por llamar a la vida mejor. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Mercedes. Mercedes, gracias por llamarnos. ¿Tienes una pregunta para nuestra especialista? El tema es muy importante. Actualmente soy una persona adulta. Lamentablemente mi niñez rodeó de dos tipos de violencia. Violencia física, que era muy, muy agresiva, y también de la violencia sexual. Pero resulta que en el intermedio se presentó un caso de una pasividad en el sentido de que yo vivía años de agresividad con mi hermano, porque nos había un maltrato muy fuerte. Luego fuimos a vivir a un lugar que era un convento donde ya no había esa agresividad, pero había un desconocimiento total porque era otro mundo. El mundo era en cuatro paredes, o sea, no había agresividad, no había violencia, y el mundo como es mundo no existía dentro de esas cuatro paredes. Es un convento católico, por así decirlo. Luego salí de ahí, fui a vivir con mi hermana, ella se casó, y entonces empezó la violencia sexual. Y su esposo abusaba de mí. Pero yo no entendía, porque yo no había conocido absolutamente nada. En esa época era un tabú el sexo. Entonces, todo terminó cayendo sobre mis espaldas en el sentido de que era mi culpa. Y sin embargo, también el hecho se suscitó con otra hermana mía, a la que también violó. Yo soy desgracia de Dios porque tengo un carácter un poquito fuerte, y eso me ayudó a salir de esta situación y a sobrellevar, ya sea de quien soy. Pero mi hermana no pudo. Mi hermana se encerró, mi hermana es una persona agresiva, es una persona callada, es una persona que aguanta agresividad de su esposo, no se comunica, cayó al punto de las drogas. Entonces, ¿qué tan culpable es uno de un mundo que uno no conoce? Mercedes, yo tengo una pregunta breve contigo. ¿A qué edad fue lo que sucedió de la violencia sexual? La violencia sexual empezó a los 11 años. 11 años. Muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias por el valor que has tenido en contarnos esto, en compartirlo con nuestros televidentes. Y nuestra especialista, entonces, te va a dar una respuesta con respecto a ello. Muchísimas gracias. Doctora. Bueno, Mercedes, gracias por contar su historia. Tenemos ahí dos puntos, ¿ah? Violencia física y violencia sexual. Sí. Bueno, como decía hace unos momentos, ¿no? Nuestro cerebro, si ha sido violentado, el trauma que se ejecuta en nuestro cerebro nos hace ser vulnerables. Mientras más abusos, mientras más violencia recibe un ser humano, más vulnerable está, más vulnerable se vuelve. Entonces, en el caso de Mercedes o de otras personas, que han sido violentadas primero físicamente de una manera extrema o muy fuerte, sin conocer las causas, sin el ánimo de corregir, sino de hacer daño o de sacar el estrés, el adulto, estos niños se vuelven vulnerables. Entonces, como yo decía hace unos momentos, o puede quedarse bloqueado y entonces es susceptible a cualquier otro daño, es susceptible a cualquier otro tipo de violencia. ¿Es una víctima de...? Sí. Se convierte prácticamente en una persona que es una víctima, una potencial víctima de cualquier cosa. En este caso, lamentablemente, ha sido de violencia sexual, lo cual genera muchos más traumas. Entonces, no hay un solo trauma, hay varios. Son múltiples traumas. Sí, son múltiples traumas. Yo le recomiendo a Mercedes que ella ha sido una persona que, por sus características de personalidad, como dijo, ella ha podido ir superando las cosas con su resiliencia. La resiliencia es una palabra mágica en este sentido, porque es la capacidad de salir, salir fortalecido, a pesar del dolor, a pesar de la violencia. O sea, usted sigue adelante, usted es una persona muy resiliente. Igual, yo le recomendaría que asista a lo mejor a algún tipo de consulta psicológica, porque sería bueno igual cerrar esto, cerrar esto y que usted sea realmente libre de esto. Y a su hermana también, mucho más, ¿no? Por supuesto. Porque ella no ha podido procesarlo y está encerrada. Y es algo familiar. Sabemos que el abusador es el esposo de una de las hermanas. Además, bueno, y si es posible, pues ya ahora el delito, tengo entendido por la ley, creo que está cambiando. Eso es un delito y no prescribe. No prescribe, perfecto. Entonces, tal vez tendría que asesorarse también en la parte legal. Lo tenemos muy claro, Mercedes, así que ya sabes que todavía hay formas de poderlo solucionar. Lo importante primero debes tú y posteriormente el resto de acciones que quieras tomar. En este momento vamos a pasar a una pausa y volvemos enseguida en Viva Mejor con el tema violencia infantil. Continúen con nosotros en sintonía. Gracias. 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 Buenos días. A Viva Mejor con el tema de hoy, violencia infantil. Y en este, nuestro último bloque con nuestra invitada especial, vamos ahora a proporcionarle a nuestros televidentes dos puntos muy importantes. Primero que nada, hablemos de las conclusiones. Como cierre del tema del día de hoy, ¿qué conclusiones podemos tener con respecto a este importante tema, doctora? Bueno, en primer lugar, pienso que una conclusión importante es que la violencia no solamente es el acto de violentar al niño, sea físicamente, psicológicamente, verbalmente o sexualmente, sino el potencial daño que podemos hacer. La negligencia también es un tipo de violencia. Saber que algo puede ocurrir y no detenerlo también es un tipo de violencia. Entonces, creo que esa es una primera conclusión y que todos estos conceptos, para tenerlos muy claros, están en el código de la niñez y la adolescencia. Yo creo que es importante que como adultos, que tenemos hijos, como adultos que trabajamos por y para los niños, el código de la niñez y la adolescencia debe ser un libro de uso obligado para leer cuáles son los conceptos que nos dice la ley y en base a eso, pues, articular todas nuestras acciones. ¿Me permite? ¿Ese es el libro? Sí, esta es una lección antigua. ¿Antigua? Pero bueno, válida, ¿me permite? Y está vigente, ¿verdad? Sí, el código. Bueno, si me permite, por favor con la cámara, este aquí es el código de la niñez y la adolescencia de la República del Ecuador. Es una fuente de información para todos. Permítame ahí. Perfecto. Ahí, excelente. Este es un marco de referencia al cual podemos acceder. Muchísimas gracias. Los especialistas y, por qué no, también los familiares para que se empoderen de la información. ¿Otra conclusión que podamos tener con respecto a este tema? Bien, otra conclusión que también estuvimos hablando, aunque no le pusimos como el concepto o la definición, pero otra conclusión importante, considero yo que es el hecho de que los adultos tenemos que aprender a manejar el estrés, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones también, que nosotros también tenemos una historia de vida que también puede tener violencia en el pasado. Muy interesante. Y, por lo tanto, si nosotros sabemos que nuestras emociones pueden salir de una manera no adecuada, entonces tendría yo que ir trabajando mis emociones para poder corregir de una buena manera a un niño, sin llegar a la violencia, corregirlo con firmeza y con afecto. Perfecto. Tenemos creo que una llamada al aire en este momento. Buenos días. Mi nombre es Eduardo y les estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de complementar la aceptada participación de ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Préximamente. Estamos justamente en las conclusiones. ¿Qué nos puedes aportar tú? Yo quisiera aportar. En el caso, por ejemplo, del daño psicológico que tiene que ver con el bullying, yo pienso que aquí, ¿qué pa?, ¿qué pa?, ¿qué pa?, ¿qué pa?, ¿qué pa?, ¿qué pa?, no sé, ya no, pero... En todo caso, yo pienso que sería interesante hacer conocer una proyección fílmica de Estados Unidos que se titula Excepcional, en donde es un niño que es atacado por el bullying, por un problema facial, tiene que ponerse un casco para poder ir al colegio, pero la madre al entrar dice, no, tienes que afrontar tu realidad, sácate el casco y afronta la realidad. Ahora, ¿qué es interesante para poder terminar el mensaje de esta proyección fílmica? Que en la parte final de la película, el niño se convierte en un líder. Es decir, viendo la parte quizás interesante de la situación por la que atraviesa ese niño, el niño conquista a quienes en principio a lo mejor lo rechazaban, lo reprochaban, lo repudiaban por el hecho de tener ese problema en el rostro. Entonces, yo creo que sería interesante quizás aquellos niños que a lo mejor en este instante están sufriendo el rechazo, el repudio de algún compañero, de alguna compañera, de tratar de quizás darle su apoyo para que de esa manera, ¿no verdad?, puedan a lo mejor aprovechar y sacarle provecho, a sacarle provecho a estas circunstancias para que finalmente a lo mejor sean aceptados y se oligue, se disipe ese problema y se convierta en un líder. Gracias. Así es. Tienes mucha razón, Eduardo. Muchísimas gracias por tu valiosa aportación. Y, fíjense, es una película muy interesante. Creo que a mí me impactó a tono personal. Creo que es una excelente forma de apoyar a nuestros televidentes dando una conclusión de una película, bien sea de Hollywood, pero que se aplica mucho a la realidad. Así que muy recomendada. Seguimos con otra conclusión. Bien, justamente hablando del tema de la violencia en las escuelas, creo que es importante también que los docentes, los educadores, quienes estamos en esta línea de trabajo, procuremos enseñar a los niños a crear una cultura de paz dentro de las aulas. O sea, crear buena convivencia, crear paz. Pero, ¿cómo hacer esto? A través no solo de charlas, hablando del tema. Correcto. Sino haciendo juegos de integración. La parte lúdica. La parte lúdica. Porque los niños aprenden a ser amigos con el juego. Entonces, si yo juego, y juegos colaborativos, por ejemplo, funcionarían muy bien. Y dedicarle tiempo a eso. Yo le decía a muchos docentes, cuando les he dado capacitaciones, es que no importa perder unos minutos del día, perder, entre comillas. Es una inversión. Es una inversión. Vamos a dedicar a hacer juegos con nuestra aula de clases. ¿Por qué? Porque se crea un grupo, una comunidad de amigos entre ellos. Entonces, en lugar de violentarse entre ellos, van a colaborar entre ellos, se van a proteger entre ellos. Eso sí se puede lograr. Depende del adulto que está a cargo. Porque los niños son un grupo vulnerable de nuestra sociedad. Esa es otra conclusión que podemos llegar. Los adultos somos quienes debemos proteger a estos niños. ¿Cómo los vamos a proteger? Educándolos, enseñándolos, haciéndolos participar, escuchando sus opiniones, ¿no es cierto? Y creando ambientes donde ellos aprendan a tolerar. Favorables. Ambientes positivos y favorables. Esto nos lleva a las recomendaciones finales. Muy puntualmente, ¿qué recomendaciones les podemos dar a nuestros televidentes con respecto a la violencia infantil? Bien, un aspecto muy importante es el hecho de que si nosotros como padres escuchamos que nuestro hijo nos dice algo que le está pasando, comencemos a investigar. No digamos, no te creo, estás mintiendo. Por más que el niño haya dicho muchas mentiras en el pasado, puede ser que en este momento esté diciendo la verdad. Esa es nuestra primera recomendación. Una recomendación. ¿Qué otra recomendación podríamos tener? Otra recomendación podría ser el hecho de que nosotros como adultos tenemos que ir conociendo también las etapas del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Instruirnos un poco más. Instruirnos un poco más sobre el desarrollo de nuestros niños. Tengo un niño de 10 años, ¿qué pasa con los niños de 10 años? ¿Y qué necesitan? Muy bien. Si tengo un niño de 13, busco, ¿qué necesita un niño de 13? Diferentes edades, diferentes necesidades. Diferentes edades, diferentes necesidades. Muy bien. Una tercera recomendación, y voy a aportarla en este caso acompañado de usted, es de que nuestros televidentes conozcan que tenemos que proporcionarles toda la ayuda necesaria y escucharlos con mucho amor y cariño. El amor y el afecto van de la mano con la parte educativa. Con esto les agradecemos muchísimo. Doctora, muchísimas gracias por participar con nosotros de estar en este primer día de Vida Mejor, de Violencia Infantil, conmigo justamente llevando este tema. Muy agradecido. Pues, doctora, nos puedes compartir un poquito sus redes sociales, donde la podemos contactar como especialista. Ok, bueno, yo tengo mi consulta privada, además que soy coordinadora del DS, de la Unidad Educativa de la Moderna. Tengo mi consulta privada. Me pueden seguir en el Facebook, me pueden ubicar como psicóloga Diana Víctor. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, ya conocen las redes sociales. Esperamos que ustedes puedan seguir sintonizados con nosotros y nos vemos en un siguiente programa en Viva Mejor. Muy buen día. Viva Mejor Viva Mejor